¿Por qué no tenemos uno? Los mandaron a dormir ¡Pero no me tenés que estoquear! ¿Quién te estoqueo? ¿Quién lo estoqueo? ¡Adiós! 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 ¡69! ¡Ya, no importa! Eso no salió como esperábamos Era esperarle porque no pusiste humo ¿Entendés? Era piquearle humo y el pibe dijo No, no, no piquemos humo Bueno, entonces... ¡Listémoslo de nuevo! No compren ustedes, yo piqueo con más chal Entonces el tipo que no se queje, boludo, si no ganamos la partida No, por nada, perdón Es imposible que la ganemos ¡Ven, porfa! ¡Mira, ven por acá! ¿Muro querés? Sí, por supuesto Ustedes no compren, no compren Yo piqueo con uno y intentamos ir a girar ¡Vayaná, vayaná, vayaná, vayaná! ¡Vayaná, vayaná! ¡Para el lomen que toma! ¡Wow! ¡Toma, toma, toma el lomen seguro, eh! No, no, es que los vieron ahí, yo... Ah, le pegué 35 a la... Amigo, este pibe de Secreti fue y le sale bien, eh. ¿Sabéis si me curáis fuerza? Si, veníte, anda pasando. Pasé, 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 pasé. Para, estúpido, ¿no? No hay problema. Plantando. Guarda, guarda. Está atrás de Evo, atrás de Evo. Vandal, vandal. Está un enemigo. Probable de la banda, eh. Ahí está, ahí está, listo esto. Una sola vía. Re boludo el tipo. Pique a una banda y se queda sin economía. Si te dije que no voy a piquear a uno, ustedes negociaran. Este tiene mecánica. Ahora la misma, piqueamos por medio acá y rotamos a B. Este pibe sabe, eh. Ahora ganemos. Me gustaría ganar esta partida. Acabemos con ellos. Os encontré. Quedó la minera. El enemigo está en el mid. Tocaísimo que dos vais. Se me re escondió el... El... Haido increíble. Es que últimamente no lo hago. Tengo que streamearlo. Aquí, bien, bien, bien. Va algo cheto del tipo, eh. Cuidado. Va con cheto Jet. Sí, sí, me fui, me fui, me fui. Ehm... Debería ser Fortnite. Voy a ver si me lo descargo estos días y todo. Ay, no. ¿Alguno de fuera va por ahí o no? Solo llega a un jugador. Yo llevo a Andalto. Corre, pe... ¡Wingman, ahora! Queda Jet. Bien, le mató al cheto. Nooo. Que no, pesado. Roblox, pesado. Se cae el chireno. Ah, el chireno, bro. El chireno. Yo decía, se cae el chireno y no el chireno. Porque está la moda eso, viste, de hablar como el chireno. No lo burdo de todo. ¿Puedes ponerte un bolito ahí? Sí. Dale, 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 dale. Para que un chimpán llegue. Perdón por adelantado. Tocado, hizo. Amigo, pará. Que onda la jet, boludo. Me alcanzo a ir, me alcanzo a ir, me alcanzo a ir, me alcanzo a ir. No, me alcanzé a ir, boludo. Ahí. Ah, amigo, franca. No hay para que ir tan rápido, Roblox. No hay para que ir tan rápido al side, man. Intenté mirar de nuevo. Pero el centro. Y el muro de la jet, o sea, de la, de la, de la side, sirvié mismo ahí, man. Pero cuando, cuando plantemos, volvamos al backstay. Y esperemos atrás nomás. En total, tenemos habilidades para pegar cuando estén, defusando. No, mierda, boludo. Corre. Puta. No, mierda. Era buena esa idea que tenía. Prisión activada. No sabía como quería, pero... Si la recibía. Abre la lina. Os encontraré. Uno marcado. Queda un enemigo. Está al fondo, está al fondo de ruina. Está ok. Está bien, bien, bien. Plante, planta, planta, planta. El rey, la planta. Está aquí. Eso. Lo siento. Es una broma nuestra. Vayan, todos por vello. Voy a intentar piquear al... Voy a intentar piquear al... Al hizo, y después rotan. Pero vayan por vello. Podemos con el tiempo. Voy a intentar piquear al hizo. Cuidado. Buenisima, buenisima. está tocadísima la base está con 10 de vida la base en B hay uno, cuidado tengo ulti, voy a entrar al site tengo ulti, voy a entrar al site tocado, cuidado tengo ulti, tengo ulti, esperen, esperen pero por qué quedé tengo la base en fondo, tengo la base en fondo pero por qué quedé entra, entra, ah, perdón no puedo, esperame un segundo hermano voy burra tío mío ah, está muerta esa, hasta 10 de vida hermano fuerte es malísimo todos los que usan todos los que usan Vice Bros. son malísimos no hay nadie bueno son todos una puta son todos unas putas basuras no te matan ni en pedo van, o sea, juegan como bots no, pero por estas son malísimos o sea, todos los que usan Vice son malos no, pero por estas son malísimos o sea, todos los que usan Vice son malos no, 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 no enemigo en mid justo ahí concha de tu mare, me regalé a un super espai soltado en mid concha de tu mare, oye 6, toma la ulti y reviveme, porfa. Intento, intento hacer lo posible, damos a uno. Ah si, la baita conmigo, reviveme, porfa. Ah, 10 segundos, dame 10 segundos que tengo, dame una ahí. Que uno cubre y que la cima revive, porfa. Ah, bueno. Plantemos en B, plantemos en B. No, esta en CT de A, ojo. No te ríes, de facto. Prisión activada. A ver ese ánimo. ¿Todo el mundo bien? Eso espero. Buenas cabros. Recargando. ¿Quieres muro diario o no? Eh, no, no, porque no estoy con el Franco. Ok A paréntate. A paréntate. Que todo hermano, buenas. En crimen. Se me han tirado todo, buen. Que puta la wea. Sorry guy, me estas pidiendo de pal. Cerca, cerca, cerca. en la casa claro, nos falta en medio atra 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 solo queda un jugador no, no, no a ver gente, calma y volvamos a intentarnos nos gusta demasiado este sitio no, pasa que él tiene que llevar por el canalito por eso Piqueando contra uno puedo, pero piqueando contra uno puedo. No, pero le conviene cubrir por medio a él. Tenemos que ir medio, tenemos que ir medio porque nos están entrando y nos van a tomar. Nos rompen el culo por atrás, por eso. 6 y 5, perfecto, perfecto. Disculpad que adelanté con Spike. Me cagaron, me cagaron. Me gusta esta partida porque puedo hablar, puedo opinar. Está bueno. Acá está. No está para nada mal, eh. Cuidado cuando entremos porque está el setup de la base, entremos de una. Entremos de buena y piola. Oye, una pelea en el medio junto con el cypher si puede, no con la... Amiga voy, 9, 8, 6. Ah, es una partida muy buena. No, pero como se llama la otra, güey. Contigo, Chris. Anda a medio, pozo. No tiene camiones que estoy. Uno marcado. Ah, bueno. Me acaban de coger. Ah, bueno. Me acaban de coger. No, 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 no. Qué mal lo hizo, güey. Spike soltada en A. Por lo tanto, estaba buscando a Lito, güey. Solo queda un jugador. No hay nada. Lo que ando visión. Quedan treinta segundos Dice seis uno seis ocho Dice cómo te coges a los personajes ¿Cómo me seleccionan los personajes? Cuando tú entras al modo de juego que quieres Normal, Compe, modo rápido, etc. Cuando vas adentro te salen diferentes personajes Esos personajes se desbloquean de la siguiente forma Hay una tienda que se llama Kingdom Y en esa tienda vas comprando cada uno de los personajes Con plata del juego que vas generando A través de las partidas que uno juega Y de las misiones que hace dentro de las partidas En conclusión vos tenés que ir al sector de tienda Agentes y ahí te sale todo Lo que sé es ciertos personajes Que tenés que tener nada más y nada menos Tiene cierta cantidad de cosas Y un par de requisitos Que son los nuevos personajes No vas, no vas Para la mía, perdón Cuidado, cuidado Me ponen el muro del rata este Solo queda un jugador ¡Sale! ¡Sale! ¡Cypher! Bien, buenísimo Tengo la cable trauma destruida Amigo, buenísimo Amigo Pero dicen matar a los tres, sí, amigo Pero no importa Prisión activada ¡Jajaja! ¡Han plantado la spike! ¡Está, amigo! ¡Sándate! ¡Sándate! Tiene, tiene, tiene Bueno, igual ¡Impecable! Última ronda de esta amistad Comprad lo que necesitéis O vamos a aparecer ¡Jajaja! ¡Sándate! ¡Claro, nos mandemos el juego empatado Y a la vuelta Y defendemos Y paramos defendiendo ¡Seis! ¡Tuy bien, por favor! ¡Ven! ¡Forgias! 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 Tufime, porfa, güey Voy, voy Hija de puta Pero Pero Nadie me defendió a traerlo Está un toque, mata a Lizzo, mata a Lizzo, Lizzo, Lizzo No, NT Se rompe esa carga Se rompe, tenis que dispararla al tiro Ya, pero ahora ganamos defensa, Franca Déjenme medio nomás Ustedes defiendan bien el Stait Y rotaremos bien La base de gana La base de gana La base de gana Vamos, eh Acá, acá, acá Voy, voy, voy Venga 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 Puta la weá, pero después era el de Lizzo Que estroco, como se puede en tu casa, hermano Descansa Un enemigo a la misma Y pa' en la weá Jeje Estos chilenos son graciosos Temblarán de miedo en la oscura Debe tejer mi red con cautela Un enemigo Quedate en mi, Gecko Quedate en mi Quedate en mi Tranca, tranca No mueras Fuera, no mueras Soy otra ayuda acá Toma, 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 toma ya ¡Porra! ¡Disciliario, pedidos! ¡Enemigo, Enri! ¿Qué? Sí, no se lo cree ni él. Ah, lleva unas lindas chetas el hijo de puta ese. No sé si ya era cheta hermano, pero hay que jugar bien nomás. Sí, sí, sí. Pon el muro en mi. ¿En mi? Ok. Sí, sí, sí. Si están pasando por mi. Pon el muro en mi. Sigue esto, viste. Acá, viste. Ahí, ahí, quete aquí. Mierda. Ahí. Para nada. Alguien por ahí. Lo ha cogido en tres medio. Vamos a parar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Ya se pasó a mí. Estás llegado, estás llegado. Pasaron, pasaron. Pasaron, pasaron bien. Y ya. ¿Qué tiene así? Guarda el Spike, no más. Cambia el arma, reina ¿Misma idea o no? Espera, dale 2 segundos Damos un par de segundos y pon el muro Yo me quedo uno, gracias Acá si podes poner muro, si te aviso Pasaron para A Tengo uno conmigo No, 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 están B, están B, van otros B, ok, ok No me vas a ir por medio, no me vas a ir por medio No me vas a ir por medio porque hay un humo Ok, ok, tronca, tronca Ve, ve, ve Araujo, cerca, cerca Ah, 140 el Gecko y 112 la... Nivel 20, ostia, se vienen Se vienen No, pero ya no Todavía no Bueno, están a 102 y 140, dale Cuidate, cuidate Sage, no, cuidate Todavía no Cuidate Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es hasta un toque, es hasta un toque Tienes que ir a dirigir Una cerca del mercado Tienes que ir a difusar hermano La derecha Amigo, que chetos que lleva Llevo unos chetos hijo de puta boludo Que suerte Que suerte Seré lo ultimo que me he Tienes que ir a difusar Tienes que ir a difusar Araujo 2 0 0 4 0 Dice se viene una smurfeada desde hierro mas grande que mi cabeza ¿Estas seguro que te ha tocado hierro, bro? Araujo 2 0 0 4 0 Dice las 5 partidas las jugaré full shield La jugamos, bro No adelante, fe Uy, pero un humo, pone muro Puta la hueá Puta la hueá decir, bro Araujo 2 0 0 4 0 Dice pero vas a bajarte Me la pena, bro A ver ¿Donde andamos todo el mundo? El enemigo lo que está en mi No No, Cypher, no No, Cypher es un desastre amigo No quiere ser malo con el, pero Planta acá, planta acá, ve ¿Estas explotándome? Shhh Shhhhh ¿Donde estás? Araujo 2 0 0 4 0 1 en el con Dice igual a un 2 y 19 Juego 1 sil, epit 3 spys Deja, Printma Se viene Spyre Lush ahí al tope Somos tu y yo Entiendo rapidamente A ver Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo ¡Vamos! Amigo, el headshot que le pedía a la jet ahí, ¿verdad? Es que tiene mala suerte este pibe ¿Sabes cómo le voy con Odin, boludo? Van a prender esto, pedazo de case Es que voy primero 1 a 6 Vienen B, corren B Pasaron B, van a plantar Dejalo, 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 dejalo de pase Arranca, arranca, tengo ulti, tengo ulti Dejalo de pase 114 Tranga, tranga En el humo, ¿eh? Buenísimo Propietario robe Espera Cuidrán Sí, pero sí No Ay Tranga, tranga, estaba bromeando La huevo Uy le pifio Perdón Ron Man que no muera, Ron muera No muera antes Mite uno Otro va Entran corriendo 80 Bien, bien, bien 80 Eso Vamos No amigo Lo que acabo de hacer 32.25 minutos Listo Dios mio que suerte que tuve Cien Cien, ciento cincuenta, doscientos, ochenta, ciento cincuenta y cuatro Confiar, confiar, hay que confiarlo Acá no está Sale 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 Tranga, 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 tranga Así se hacemos Tranga, tranga, tranga Acá no Sexto Le pegué 140 amigo Pasame, pasame No amigo Acaba de dar una follada Solo queda un jugador Ya no importa Ya no importa, no importa Amigo le pegué el francazo Pero no le daba No descansé a pegarle una bala de la pistola Si se meten con uno Se meten con todos Ahora que otro lo ponga medio Para fichear que me va a poner allá, mira Me va a poner en puertas de marcado Estoy esperando a ver, porfa Hay que ganar con Odin Como rata Están acá cerca del muro Alguien por ahí Ah 115 el Gecko Que nada eh 115 el Gecko hermano Bueno bueno Otra más ahí eh Seguimos Mi definitiva No está lista Llegó algo Hijo Mite Mira Mid Cypher Noo Queda un enemito Todavía no Se mete Mite Se ha hecho ahora Cuidado que está en la Jett Yo me quedo atrás Ah ahí está el Spike Ya guárdelo 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 Ni Cypher Ni para acá Ah ahí está atrás Eso vamos Eso vamos Mima, Mima Dice que las palas A mi es que 21 kills No me las puedo creer ¿ LO que compra, porfa? Arenos ahí, que la compre Buenas Un arma que quieres Un arma que quede Un arma que quede Un arma a mi que cuando tenia te pique 3 frags y lo hubiese matado a los 3 wey te voy a comprar una peba 10 y 16 ahhh brother salto aca, salto aca con las pistolas CF con las pistolas eso marcado, marcado cuidado que esta con OP queda un enemigo esta con OP, esta con OP, cuidado, esta con OP esta se mueve dispara, 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 dispara dispara, dispara sai 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 cambia, cambia cambia, cambia ahhh amigo, tenia que cambiar a la banda al guantagro, ve tenete, tenete, tenete punto decisivo la sinfonia de la muerte si no os preocupéis os acostumbraréis ponen muro nomas echa en medio porque van a ir con OP si, minuto osea ponelo tapado aca mira derecho queres? ok estoy aca ponelo me compra rey no burcon porfa me prendo vale, vale, vale tiro muy rapido ese ojo no rote, no rote no rote, que tenga ahhh lo de escuchar aca venga 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 ahhh mira amigo, que mala suerte bueno, cuatro puntos, me escontaron ¡Gracias!